Este es un Honda Accord del 2008, es lo mismo hasta el 2012, la reparación que voy a hacer es voy a reemplazar la transmisión, solo tengo que sacarla a 2.4, 4 cilindros y voy a dar inicio aquí removiendo la batería, los cables son 10 milímetros, las tuercas de aquí de los cables de la batería, porque evidentemente la batería tiene que salir, tengo que sacar la transmisión, tengo que destapar todo por arriba y por abajo, este soporte de la batería aquí 10 milímetros también de las tuercas. Ok, un tornillo de 10 milímetros de la casa del aire, del filtro de aire y el sensor aquí de aire, medidor de aire, voy a sacar este tubo aquí de aire también, la abrazadera 10 milímetros aquí, esta abrazadera, saco el tubo aquí completo, ahora voy a sacar esta abrazadera también aquí, puedo sacarla de ambos lados, voy a sacarla de aquí de este lado, me sale un poco más mejor, y ahora saco la otra abrazadera de aquí, porque tiene otra aquí a este lado, que la cámara no agarra bien, y está súper pegada, voy a ver si le pongo una toallita de estas, si la voy a retorcer con la tenaza para aflojarla, no se le pone la tenaza así nomás, porque si no se dañan, y aquí está afuera, ahora otra que está aquí este lado también, una pequeña, ok, aquí hay clips nomás, lo voy a sacar con la tenaza, clips del que agarran el cableado, nada más, otro clip aquí, solo clips, nada más. Ahora clips aquí también, en este cableado de este lado, donde va la batería, y este cubierta de plástico aquí, de este tubo de aire también, que está aquí debajo de este cubierta de plástico, este es el tubo, y está agarrado con un tornillo de 10 milímetros aquí, este. porque voy a sacar la transmisión por arriba, por arriba, y no por bajo. Ok, ahora voy a desconectar aquí el conector del cuerpo de aceleración, y luego pues esta manguera aquí también, la abrazadera. un poquito de antifreeze ahí, ahora de 8 milímetros, es este tornillo que agarra el sensor de presión de mapa absoluto, de mapa absoluto, este aquí. Ahora voy a continuar con más mangueras aquí. voy a utilizar el mismo método, porque están bien pegadas, le hago suave aquí, y la saqué. Ahora está grande, aquí también, voy a sacar la abrazadera, para sacarla completamente, y voy a usar siempre el mismo método. Nunca pongas solo la muy tenaza, porque si no, pues se dañan. Y dos tornillos 10 aquí, para los ventiladores del radiador. Peca science. Así que todo el día luego la abrazadera. Hasta el día también tengo que hacer la abrazadera. Taña, hasta la tienda, hasta laa, y dos tornillos 10 aquí, ya está ya está. Te va a dar una, y dos ni dejad. Y ya está, la abrazadera es una. Y ya está, la abrazadera. Y ya está, la abrazadera. Y ya está. Y ya está, entonces la abrazadera. Y ya está, la abrazadera aquí, la abrazadera referencia, Concés por aquí. Cabezcho. ok y ahora voy a remover este plato de la batería ahí están dos tornillos aquí 12 o 13 parece que son estos los voy a remover y en esa dirección que estoy apuntando hay dos uno ahí y otro al otro lado ese es un 10 ahí que acá este debajo también hay un 10 que agarra este cable de la batería el negativo y trataré de poner la cámara abajo pero no tengo mucho espacio voy a ver si la agarro quiero ver los tornillos debajo pero no estoy viendo si la cámara veo o no ahí están los dos ahí están los dos tornillos apenita lo logro ver ahí están los dos que agarran el plato voy a usar extensiones largas para sacarlo o tal vez el de aquel lado tal vez lo saco un poquito más fácil pero el de este de en medio es más difícil ahí la cámara lo enfoca este es el cable de la batería el negativo y lo agarra un 10 un 10 un tornillo de 10 milímetros aquí por esta área pero no puedo ver dónde ya lo lo saqué porque lo logré tocar y le puse una extensión larga y esos son los otros tornillos ahí esos dos con una extensión larga y una va a ser corta creo yo porque lo agarro por el otro lado y este clip del cable de la batería el negativo este clip aquí ok ahora estos tornillos son accesibles de este lado bien accesible me di cuenta ya aquí voy a sacarlo estoy usando un cubo a este cubo flexible aquí lo traigo son de 12 no ocupe extensión tan larga larga que se dijera está en esa dirección este flexible me gusta para estas para estas tareas así y luego terminar de sacar de aquí arriba son de 12 todos ok este 10 aquí para la caja del filtro de aire ahora voy a sacar el plato de la batería donde va la batería y ahora este estos son los tornillos aquí donde van estos son los tornillos 12 este y este y este clip aquí está en el camino para sacar uno de ellos este clip tiene que sacarlo antes este tiene que sacarlo antes este va está en el camino para sacar ese tornillo de ahí ese 12 y este es el 10 tornillo número 10 que agarra el cable negativo de la batería así que también hay que sacarlo ok ahora voy a sacar estas mangueras pequeñas de aquí las puedes sacar de un lado o del otro no importa porque ya tengo que ir preparando para sacar el colector de admisión ahora este ahí está un 12 este es un 12 tornillo 12 milímetros este ya es del colector de admisión y voy a sacar uno que está aquí abajo que tiene un soporte chiquitito este que este que saqué en esta dirección aquí en esta dirección está y ahora voy a continuar sacando todos los tornillos 12 que pertenecen al colector de admisión muy fácil sacar esto de aquí ok estoy sacando estas dos mangueras de vacuum aquí a este lado y saco para sacar el colector aquí asegurándome que no tengan que no lo agarren otras mangueras y no estirarlo no hacerle fuerza porque alguna manguera puede estar deteniéndolo y estoy pintando aquí este lado las mangueras para cuando las ponga de regreso no me confundo estas dos pequeñas de este lado y vamos a ver si no hay algo más que lo esté deteniendo sacar esta manguera de aquí que lo estaba deteniendo solo asegurarse que alguna manguera no lo esté deteniendo o algo hay que hacerle fuerza y